Por fin se me hizo venir a las pizzas Galaxia, que están hasta Iztapaluca, como a tres horas de mi casa. Este amorcito mío me invito a conocer. Este es el primer lugar que yo conozco, que te prestan unas sopas de crayolas, para que tú puedas dibujar hacia tú. Y la verdad es que me gustan tus padres, te los voy a enseñar a todos, y lo que sientes es que yo venga hasta acá contigo. Me dice, siento raro que estés aquí. Ah, porque él vive muy lejos, y pues no sé, necesito que venga hasta acá. Siempre quería que él venga aquí a comer conmigo, porque están muy buenas. Vamos a probarlas a ver qué tal están. Y pues la verdad es que está bien, está bien, está bien y no nos vamos a probar. Mi amor me va a explicar qué significa esto, que lo pongas en amarillo o en rojo. Si tú necesitas saberlo, te ponen en rojo. Espera, espera, ajá. Te pones en rojo y eso es para que sepan que necesitas algo que pedir. Y cuando todo está bien, tú me sale, tú me sale en amarillo y ya. No te molestan para nada y cómo sabe. Ah, miren. Vamos a intentar nuestro dibujo, a ver cómo nos sale. Vamos a ver cómo nos sale. Vamos a hacer un dibujo, a ver si nos sale. Vamos a hacer. Ah, bueno, a hacer. Vamos a hacer una pizza con un corazón, a ver qué tal. Ahora. Vamos. 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 A ver qué tal. Bueno, pues después de un buen rato, esta es una gran estrategia en verdad para que no te aburras, la verdad es que ni siquiera sentimos el tiempo que nos ha tardado a nuestra Pixar, nos tardamos más en hacer esto, pero es una buena estrategia, nos gustó, y bueno, pues eso me tocó trabajo, ¿no? Dice Pixar Galaxia, ¿no? Me hace sentir en otra galaxia, y Jim y yo puse esta, yo puse, dice Pixar Galaxia, mi nombre y lo importante es con quien lo compartas, exacto, entonces vamos a pegarlo, vamos a pegarlo, a ver si nos dan permiso aquí, porque si, y un poco de UX, aquí y así vamos a pegarlo y así vamos a pegarlo y así vamos a pegarlo Miren, vean todo lo que ponen, aquí no nos importan, el coronavirus no es, evitará que me disfruten de deliciosas pizzas. Vale la pena venir a disfrutar una buena pizza. Y ahora te quiero a nuestra pizza. ¡Un rico! Si no es rico, se lo ha compuesto. ¿Listo fue? ¿Pizzas Galaxia? Pizzas Galaxia, buenas. Bien gozado, bien gozado y disfrutado. ¡Vamos!